Preparados para la batalla, selecciona a tu héroe. Tres, dos, uno, luchad. Renuncia a tu cuerpo, pero nunca renuncies a tu honor. Espejad. Extra. Para el calor os enseñaré. Estoy curado. No vacilaré. No vacilaré. Adelante. La batalla prosigue. La justicia no se va a impartir sola. Solo ante el peligro. No vacilaré. No vacilaré. No vacilaré. No vacilaré. No vacilaré. No vacilaré. Alto. Ventaja perdida. No vacilaré. No vacilaré. No vacilaré. No vacilaré. Listo para la acción. Descansa en paz. Solo ante el peligro. De vuelta al rebaño. Acceso. Descansa en paz. Descansa en paz. La vida está llena de sorpresas. Mis disculpas. Ventaja perdida. Temblad ante nuestra fuerza. El enemigo necesita diez asesinatos para ganar. Lo vengo. No me encanta. No vengo. No vengo. No vengo. No vengo. ¡No hay quien me pare! ¡Aceso trabido! Voy a cortarle el paso. Toco mucho más. ¡No hay que cortarle el paso! ¡No hay que cortarle el paso! ¡No hay que cortarle el paso! ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os tengo en el punto de mira! ¡No había llegado mi hora! ¡Sólo ante el peligro! ¡Faltan tres asesinatos! ¡Con permiso! ¡Sólo ante el peligro! ¡Me siento un hombre nuevo! ¡Alto! ¡Tengo asuntos pendientes! ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Faltan tres asesinatos! ¡Faltan tres asesinatos! ¡Falta un asesinato! ¡Faltan tres asesinatos! ¡Faltan tres asesinatos! ¡Gracias!